Pónganse cómodos, va a correr el video. Se enamoró a través de redes sociales de una mujer hasta la cita en República Dominicana. Escuchen entonces lo que pasó cuando este hombre ve por primera vez la mujer y lo que sucede en el transcurso de su estadía en la República Dominicana, cuando vino a verlo a él. Escuchen. Claro que, claro que, mi gente, quiero compartir esta historia que yo pasé hace mucho, para que muchos sepan. Ay, coño. Esto hace mucho tiempo, yo conocí a una tipa por las redes sociales, en mi Facebook, yo la conocí. Ella me tiró. Ella vive en Boston todavía. Nada, ella me tiró, que me quiere conocer, que yo le gustaba. Y nos metimos en una relación, tú sabes. Y ustedes no saben que, por eso que se dice que todo lo que brilla no es oro. Todo era bonito, muchas cosas bonitas, mucho amor por teléfono, muchas fotos bonitas. O sea, llegó el caso que ella quiso venir aquí a República Dominicana a conocerme. Yo le dije que sí que está bien. Cuando me tocó ir a buscar al aeropuerto, tú supiste, ¿verdad? Que yo vi eso, yo dije, espérate. En serio, que yo le dije al chofer de ella, el chofer de ella, me dice a mí, que me da ella la mujer suya. Le digo yo, ¿en serio? Entonces yo, para que el chofer no le diga nada. Yo le dije, la segunda, yo le dije, mierda, mi mujer. La mujer me trajo dos maletas. La mujer me trajo cuatro buchanadas. La mujer me trajo un teléfono, cuando eso estaban los siete plus matando. La mujer me trajo pila de perfume. La mujer me trajo una vaina de gozra, pila de gozra que me trajo de todo, me trajo la tipa. Pero no me gustaba. No me dio nota. La tipa no me gustó ni un chico. Y en verdad, en verdad, yo soy un llamaquito que soy demasiado sincero, demasiado claro. Ella, no, para que no se sienta mal, llegamos aquí a mi casa. Cuando llegamos, yo le traje a mi casa. Ella, de una vez me dijo, vamos. Pues yo estaba loco ya por decirle que ya, que suelte eso ya, que no quiero nada con ella. Yo estaba loco por decírselo ya. Pero me daba apuro, tú sabes, a ella venir, gastarle un billete de uno para venir para acá. Tú sabes, yo te doy un esfuerzo, que nada en la vida es fácil. Pero yo estaba loco ya por decirle que no quiero nada con ella. Me dice ella, vamos para el super. Chacho, vamos a Megacentro, ahí al Jumbo. Que vamos ahí, la tipa me compra una piscina de la grandota. De esa que para tú meterte tienes que subirte por unos talones. Llegale. Y yo ahí, mi madre, porque yo estoy loco por decirle, mami, no gaste dinero, vete. Porque no me gusta, no me da nota, fea. Estuve aquí, tenías tonconcito, tonconcito, tenía pelito así para afuera y vio, arrugadita, estaba como, como. Y entonces en la foto no se veía así ni en videollamada. Se veía dura. Cuando viene hace una compra como de 20 mil y pico de peso. Digo, ay, pues ya sigue gratando. Ay, mi madre. Al final yo tuve que decirle que no, que se vaya. Al final le dije que se vaya. Al final le dije, vino que no está contigo. Tú supiste lo que ella hizo, ¿verdad? Esa mujer le agarró el taco. Un taco de ella. Y rompió la piscina, muchachos. Papá, le hizo piedra de hoyo. Me quitó el teléfono, me quitó el perfume, me quitó los perfumes, me quitó todo lo que me trajo. Y después me di, tú mismo me vas a llevar al aeropuerto, abusador. Y le digo yo, no, pues no hay problema, yo te llevo. Siéntese el problema, vamos a llevar. Y cuando la llevo, que vamos para el aeropuerto. Tú supiste, ¿verdad? Por ahí por las Américas, la tímpagó el guía, muy bien. Y cuando le hizo así, guau, se le iba a meter para el mar. Le digo yo, espera, tú, muchachos. Que le metí ese seguro, esa guagua, coño, que la pagué. Y me apie, le digo, no, pues tú sabes, que yo no me monté yo más nunca. Eso me pasó a mí. Por eso es que a veces hay que, hay que pensar las cosas antes de hacerlas. Y saber dónde te estás a meter. No se puede llevar de falacia, porque fulanito, fulanita está bonita. No se lleven de eso, lleven de eso del loco. Todo lo que brilla no es oro. Para que tengan una idea, le hice voy en la casa. Me ha pasado mucho y no han visto nada todavía. Me hizo un plomazo que me dieron ahí. Y otros ahí. Son muchas cosas, ustedes no saben. Bueno, al tipo se le ve que no es fácil. Pero, en este caso le salió el tiro por la culata. Lo que recibió no era el producto que creía ver visto en las redes sociales. Sucede muchas veces así. Y ustedes, ¿qué opinan? Hasta el próximo video. Tienes tu derecho en tu vida Para hacer lo que tú decidas Si cariño yo te diré Cristian, pero el amigo Juan no está fácil. Ese hombre no es fácil comiendo, mira. Mira Cristian, esto es para ti Cristian. Porque tú sabes que tú estás pasando hambre. Si no nos comieras tanto huevo. Miren tú una sopita, te pones bien. Ya, Cristian, me defraudaste. Esto fue lo que pusiste. Este es el mío y este no voy a ganar a nadie. Este es el mío y este no voy a ganar a nadie.